150 Velocidad de rotación Tren arriba Lo que faltaría es que te diga el DHR loco para que sea más fácil ubicarlo Si, si Yo tengo una maniobra rara y yo tengo una maniobra rara pero pues ando en lo que ando Creo que somos tu y yo y creo que otro tipo o creo que ese fue no se, no lo hace muy bien Un accident corazón Un accident Un accident Un accident Un accident Un accident No te preocupes. Escuchándote a Cherra, 95. Copiado. Voy a dar un bajón de versidad porque estás alejándote. Ok, ok. Un saludo. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Viene de regreso, viene de regreso. Betus, ¿quieres que ataquemos la base? Digo que sí. Ok, ok, cuando gustes. De puta si, estoy ya con nosotros y voy a cagar en él. Yo voy a seguir volando en mi formación, porque puedo. Atacamos Goonrack, ¿no? Ok, atacamos Goonrack. Déjala, déjala, pongo en visual que no la veo. Ok, ya la vi. Ok, quitando el automático, calibrando y girando hacia Goonrack. Ok, girando hacia Goonrack. Hijo de puta, la corra está tilteando mucho. Acá con mi compa el ñoquis. Ok, vamos a por los bombarderos. Ok, ok. No hay bombarderos. Voy a dar otra pasada para tirar las bombas, Betus. Claro, claro, claro. Dale, dale. Aquí, ando para la derecha, Betus. Voy a bombarder la pista. Voy a bombarder la pista. Betus, tenemos un enemigo. Mate. Tranqui, tranqui, déjalo. Voy a por él, Betus, vamos. Mierda. Confío en ti, Cornet. Ok, Cornet, si puedes volver hacia Beketovka, voy para allá. Voy a lanzarme en combate con el 109. Deja de instalar. Cornet, loco, se te buggeó las metralletas. Aparece que estás disparando. Suele pasar. Ok, voy para allá, Cornet. El bandido sigue contigo. Sí, sí. Me ataca desde arriba. Eh, está en algún lado. Creo que volvió a trepar, no lo veo. Esta cosa es más lenta que el 109, ¿verdad? Sí. No tengo visual, Betus. Voy para allá, ya resiste. Ya, ya lo veo. Ok. Vamos, regresión. Voy a soltar los cohetes, primero lo matamos y ya cuando vuelva. Seguimos con lo mismo. ¿Qué sería atacarlo con cohetes, loco? Voy a intentarlo. Ok, ok. ¿Sí? De Ronald, ¿qué tal mal estás? Voy para allá. Ando jugué, ya. Estoy aproximado cinco minutos de contacto, Cornet. Voy para allá. Ok, ok. Lo perdí de vista. Oh, chaval. Mayday, mayday. ¿Cómo que mayday, mayday? Voy para allá, ¿verdad? No resiste. Ok, ok. Esa cosa tiene una metraleta de 20 milímetros. Sí. Ok. Voy para allá, Cornet. Ok, ok. Trata de traerlo hacia acá, Cornet. Si no, cuando yo me acerco, tú te alejas. Voy atrás de él. 12 kilómetros de Beketop. 12 kilómetros de Isla. Voy atrás de él. Está teniendo problemas para matar a un IL. Es que son duros de matar. La visibilidad está en el culo, pero pues ahí la ando haciendo dogfight. Ok. Estoy... Como en velocidad del match, estoy como a 0.5 match. No, 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 me vendí, 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 me vendí. Ay, perro. Cornet, vuelve para acá, loco. No puedo, no puedo llegar para allá. Espera, espera. Sigo en combate. Recuerda que soy el Hornet. Ok, soltando, acuérdate. Puta madre, no veo una pija para atrás. Un culiao, concheta madre. Puede ser donde soy yo, Hornet, voy para allá. Le voy a traje a don, le voy a traje a don. No le hagas quedan, Hornet, es una de fuego a la sala. Traigo un IL. Sí, loco, pero no sin... Bueno, inténtalo, inténtalo. Ok, ok. ¿Está corriendo o qué? No, no, no. Me quiere atacar desde arriba porque sabe que no le puedo trepar. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Oh, chaval. Hostia, me caí desde arriba, me caí desde arriba, me caí desde arriba. Aguanta, IL, aguanta. Tú tranqui, tú tranqui. Está atrás, ¿no? Huele a trepar. Sí, está atrás, está atrás. No, no entres en esto, bitch. Ay, perra, me quedé esto. Ok, chaval, sigo vivo. Ayuda, Beto. Me viene Sergio, me viene Sergio. Ok, ok, girando, girando, girando. No, no, no vamos a vender la victoria fácil, Beto. Venía acá a 109 de mierda. Atraso adelante, Beto. Tenco unos cañones de 23 milímetros que tienen tu nombre. Beto, usted llega. Viene de regreso. Te llega, te llega. Está corriendo. Ok, está corriendo. Miguel está hecho pija, Beto. Beto. Lo que tiene un lado un poco dañada. Va por ti, Beto. Él es el que está más alto, ¿cierto? Sí. Está, creo que haciendo un noche cubano. Ok, ok. Viene, 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 viene. Cuando se te acerque, pícale y hazle, hazle tener volado. Va por ti, va por ti, va por ti, voy a por él. Te pica, te pica. Tienes volado. No te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes. Voy a por él, voy a por él, voy a por él. Está en el volado, está en el volado. Atraso adelante, Beto. Estoy, está, me está corriendo, me viene persiguiendo. Ok, ok, voy, 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 aguanta, Beto. Sí, yo aguanto, yo aguanto. Puedo aguantar, pero no sé por cuánto. Voy para allá. Ok, ok. Voy directo a ti, voy directo a ti. Chaval, no le pegué. Sí, le pegué. Buenísima, Beto. Buenísima. Ay, hijo de puta. Beto, volvamos a base. Misión cumplida. Ok. Volviendo a base, misión cumplida. Nos regrupamos una vez estando en territorio seguro. Sí, sí. Bien hecho, Hornet. Buenísima. Sabre, bien. Beto, este video completito. Está bueno para YouTube, viejo. Sí, loco, me volvamos a observar el pellejo. Ahora nada más es tener cuidado de que tengo contacto, Hornet, en Bitófmic. Sí, volvamos a base a Beketovka. Ok, rumbo a Beketovka. Beto, Beto, vete sin mí. ¿Por qué? No tengo combustible, viejo. No, loco. O no volvemos nadie. Mándale ejército rojo por mí. Dale mis coordenadas. No, Hornet, te estrellaste. Hornet, loco, manda. No, no, no me voy a estrellar, no me voy a estrellar. Mierda. Ok, Hornet, te buscaré, compañero. Ok, ok. Es que está el 109. Voy para allá, te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer kill en suelo. No me puedo permitir eso. ¿Qué? ¿Qué? Ya, hijo de puta. ¿Te lo cuidaste, Beto? ¿Me lo empine? Buenísima. Dile, dile a mi esposa soviética que no me olvide. Quédate, Tusha. Ok. Me fui, me fui a conocer a Stalin. Buenísima. Ah, hazle Spawn Hornet. Volvamos a hacer la misión. Ah, qué hijo de puta. Ok, en tres segundos, estén, ve que tocan. Ok, ok. Segunda, compañero. Evoco el vuelto del infierno. Ojo, ojo, el Beto, déjame de la vuelta. ¿Listo? ¿Listo? Listo. A cien, vámonos. Ok, ciento cincuenta, aquí en metros, por ahora. Ciento cincuenta. Ciento sesenta. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Velocidad de rotación. Ciento noventa. Velocidad de rotación. Velocidad de rotación y para el aire. Despegando, subiendo tren. Bajando a un toro noventa y cinco, Tusha, para que me alcances. ¿Listo? Ok, ahora sí la misión es destruir. Ok, vamos. Vamos a por ellos. Entonces se parece que vayamos por el río. Sí, sí, vamos. Cumplamos la misión. Ok, entonces vamos ir razando por el río. Ok, ok. 250 km acelerando al 100% Copiado Este avión es hermoso Hornet Se lo es ¿Dónde está mi vida? Voy aquí contigo, voy aquí contigo Ok, ok Esta cosa no tiene ningún valor de revoluciones, ¿cierto? Posiblemente sí No lo necesitamos nosotros No, no, ahorita todavía no Nos podemos comunicar bien Sí, sí Te venden infierno Hornet No, no, tenemos un aliado Nos vemos en el GULAG Nos vemos en el GULAG Nos vemos en el GULAG Girando por posición del río Girando Este avión es de los míos, no tiene brújula Me sirve una banda No, no tiene brújula Diría tal objetivo Si, pero por el río es masivo Tenemos Dale un bajón Dale un bajón No, no, no Ponemos tanto Un bajón y al 100% Listo Buenísima ¿Cuál es el objetivo? Betos 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 Gira Gira por el lado Ok, giro por lo contrario Soltando armamento Soltando armamento Mayday, mayday Voy por ti Voy por ti Sálvame ¿Qué es? Es un 109 parece ser Pero estoy huyendo, estoy huyendo Ok, vamos a por él No lo vamos a alcanzar ni de coña Pero ok La madre Rusia No le trepes, no le trepes Espéralo abajo No le trepes Ok Me voy a separar poquito A tu izquierda Para Para engancharme en combate con él Cuando se me lance uno de los dos No mucho, poquito Copiado Giro en el sentido contrario a ti Completa tu círculo Completa tu círculo Creo que viene Sí, está picando Ok, va por ti, va por ti Voy atrás de él Voy por él, voy por él Te pica Con él volado, con él volado Aguanta, 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 aguanta No le giro, no le giro Vamos, precisión, ¿dónde estás? Necesito No le di Ok Alguien me pegó Baja, baja, baja Baja, baja, baja Bueno, estás pero si en la mierda Sí, sí, pero aguantamos Aguantamos Beto, gira por un lado y yo para el otro Bueno, Beto Beto, gira por un lado y yo para el otro Ok, me voy a la derecha Ok Giro para la izquierda Completa tu círculo Me va por ti Sí, sí Va para allá Ok, ok No puede, no puede con nosotros Aguantaré, aguantaré Ok, va para allá Sí, sí, te sepa Me dio pene Son dos entonces Uno muerto Buenísima, Betus Es un K4, Betus Es ese Lo veo El K4 se dio en la hostia No, pasas de suelo Y es un G10 Están puyendo Betus Cuidado Tira, tira, tira Mi precisión es muy buena ahora en este recuerdo No importa Estás haciendo un trabajo excelente No sé qué dijo Pero miente Dice que nuestro blindaje es más Más pesado que el de un bombardero pesado Es más fuerte que el de un verdad Bombardero pesado Guau Genial, Betus Se lo cargó el nepe A tus seis, Beto, arriba Tú puedes, Beto Lo sé Muy parable que toca Dos en punto, Beto Diez en punto Trato, déjate de cavar y venga Ven a ayudarme, por favor Se fue Se fue Beto Siglo, siglo A tus A tus A tus A tus A tus A tus nueve, Beto A tus nueve en punto Se fue Se fue Buenísima Se salió Sí, se salió Vuelve a base, Beto Vuelve a base Vuelve a base Otra vez Sí, vuelve a base Y aterriza Necesito localizar Vuelve a base No la veo Quiero ver que tú vuelvas a base Ya se va a hacer de noche Otra vez Necesito ver Vuelve a base Busca, no la veo Busca en tu mapa, Beto Según lo que parece Voy derecho Sí, vas derecho Vuelve a Beketovka, Beto Ah, lo logré Soy todo madrigado Pero lo logré Gira poquito Tu izquierda, Beto Poquito Para que te alinees Gira más a tu izquierda, Beto Y ahorita vas a girar a la derecha Gira bastante más a la izquierda, Beto Ok, la veo Ok, aterriza Voy a grabar esto Va a ser épico No, no quiero hacerme mierda No, no te hagas mierda Sobrevive Te espera Katyusha Sí Debes volver a casa Son y salvo Ok Alíneate bien con la pista Soltrato, soltrato Es más difícil Todavía me he hecho pene Te dieron chupapim un año Nunca Sobreviví Mateo JG2 Sí, sí, buenísima Buenísima, Beto Cuidado Cuidado, Beto Un policarpo Se aproxima a la pista Tírele un rafagazo Para que se espante O algo Ok, ok Cuidado con el policarpo Tranquila 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 Aterriza bien Buenísima, Beto Policarpo Vato 6 Beto Policarpo Vato 6 Te pega Te pega Te pega Maldito Buenísima, Beto Buenísima Estúpido Policarpo Dijí Beto Dijí Dijí